Ves, ves, la gente afuera aún tiene fe Y vos no haces olvidar de que todo está mal Que nada importa más de lo que mis ojos ven Al verte sonreír cuando bailas y olvido mi celular Y nos ponemos a danzar, repito como un luz Para que la noche no termine más No digas nada, no hace falta El deber de la inercia, yo sustrajo hasta acá Dame un poco de tus labios Ese morbo un pecado Alimenta nuestro cuerpo Ven y dime tus secretos Ves, no fue Hazar que el silencio sea nuestro andar Y no conozco a nadie que no te haya querido besar Dame un poco de tus labios Es el morbo un pecado Alimenta nuestro cuerpo Ven y dime tu secreto La luna curiosa Mira cómo fusionamos nuestra piel Muérdeme, desgárgame Estás a salvo acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!